Hola a todos, en este video hablaré de algunos misterios de One Punch Man y será en forma de Iceberg. Empecemos. Comenzando Iceberg encontramos este primer subnivel, ya todos conocemos la famosa obra de One y de Murata que trata de un protagonista calvo que tiene un poder inmenso que parece ridículo al compararlo con los demás personajes de su universo. One presenta una idea única que destacó entre tantas obras, pero inicialmente se trataba de un simple webcomic que lo hacía por diversión y que no esperara que escalará tanto. Por su gran historia en formato de webcomic llamaría la atención de Murata y en conjunto lograron crear lo que ahora conocemos como el manga de One Punch Man. Actualmente el manga sigue en emisión y el webcomic se quedó un poco atorado pero con una gran historia. Recientemente se acaba de confirmar la tercera temporada del anime. Un tema muy polémico y controversial entre las comunidades de los versus, al estrenarse One Punch Man y ver el potencial que tenía Saitama era más que obvio que lo empezarían a comparar con otros personajes de ficción que también representan el top 1 en sus respectivos universos, comparando sus habilidades, sus debilidades e incluso quien tiene mejor desarrollo o mejor historia, pero normalmente se tienen a poner escenarios donde no se favorezca a alguien en específico, muchas veces terminando en un caos de información comparando cientos de escenarios donde realmente se nota la preferencia de la persona que hace el versus, porque al final todo es muy subjetivo cuando se trata de comparar personajes de ficción. En lo personal no soy fan de comparar personajes de universos completamente diferentes porque muchas cosas se rompen, hay mucho conflicto y todos queremos ver a nuestro personaje favorito triunfar. Es la típica y famosa expresión de Saitama durante su enfrentamiento contra Boros, al liberar su fase sin armadura. Esta cara escaló tanto que se volvió muy reconocida incluso fuera de la comunidad del anime, se usó universalmente para representar un estado de ánimo muy característico, principalmente usado más en la comunidad inglesa pero lanzando al manga al conocimiento y a la boca de todos. La primera adaptación animada del manga de Wani Murata, que se estrenó en el año de 2015, animado por uno de los estudios más reconocidos en la época conocido como Madouze y que hizo un gran trabajo de animación llevando a One Punch Man a otro nivel junto a las estrellas, donde se mostraba todo el talento, esfuerzo y explotación de los trabajadores al realizar una difícil adaptación. Incluso en la actualidad el estudio de animación sigue siendo algo que molesta a muchos fans ya que piensan que nunca se alcanzará un nivel como el de Madouze, sin embargo, pienso que la obra no necesita de grandes dibujos o grandes animaciones para resaltar, solo se necesita una buena historia que contar, como lo demostró Wan con su webcomic. El manga de categoría de Seinen, que tuvo su primer capítulo el día 3 de julio de 2009, dibujado principalmente por Josuke Murata y en guión se encarga Wan, ambos se contactaron para dar vida a esta obra con grandes dibujos y con una historia interesante, complementando y teniendo algunos agregados que el webcomic originalmente no tenía, haciendo la historia más interesante y llamativa para todos, llegando a una demografía más marcada y tocando el primer escalón que llevaría a Saitama a la cima y creando una gran comunidad de fans. Genos ejemplifica perfectamente un estereotipo de protagonista de Shonen, ya que tiene las características que se le dan comúnmente y por la mayoría de las personas a estos. Un personaje de buen parecer, que tuvo un pasado trágico y logró salir gracias a la ayuda de alguien externo, se encargaba de caífins y grupos criminales solo por ser malvados, tiene la tendencia a ser irracional en momentos críticos y no teme poner en riesgo su vida a pesar de que no tiene ninguna oportunidad de ganar, tiene un club de fans, es popular entre las chicas, le dan el reconocimiento por sus acciones, es poderoso, entre otros aspectos. Creo que el único donde realmente falla es que no es un Gary Stu, porque pierde muchas veces en sus batallas y de manera muy humillante. Esto es de conocimiento general si viste el anime con detalle o leíste el manga. Saitama cuando tenía cabello salvó a un niño con el mentón partido de un Kaijin cangrejo que estaba muy molesto, en este combate Saitama gritó que él siempre había deseado ser un héroe y logró derrotar al monstruo. Esta acción fue contada por el niño a su abuelo, el señor Agoni, quien 3 años antes de la historia fundaría la asociación de héroes por la acción de un desconocido que se hacía llamar héroe. Este nivel trata de la polémica que causó la segunda temporada del anime, al ser animado por la casa animadora JC Studio en lugar de Madouse, haciendo comparaciones de diseños, dibujos, estilos, movimientos y calidad en general, siendo que siempre comparan la animación de la primera temporada con la segunda y muchas veces diciendo que la segunda fue mala únicamente por no tener el nivel de animación que presentó. Como opinión, creo que si la animación fue superior en la primera temporada, pero eso nunca define la calidad de la historia, muchos piensan que influye pero son solo aquellos que se quedan con lo visual y dejan de lado la historia en muchas ocasiones. Aunque también cabe decir que la segunda temporada se siente muy recortada en tiempo, saltándose algunos diálogos del manga original. Saitama es el ser más poderoso conocido hasta el momento de su universo, por las hazañas que logró en su combate contra Borosigarou, quedó en claro que está muy por encima de todos los otros personajes y que no hay nadie quien se le compare. En niveles más avanzados de Liseberg se comenta otra entidad que se sospecha será capaz de rivalizar con el poderoso calvo. Uno de los múltiples orígenes de los monstruos, estas células fueron inicialmente creadas por Sikos y Orochi para su pelea contra la asociación de héroes. Su origen como tal es desconocido, pero podemos intuir que todos los años en la investigación de la creación del monstruo perfecto, Sikos encontró una manera de acelerar la monstruificación con estas células, creando monstruos con solo consumirlas. Sin embargo, el resultado depende mucho del humano, que la consuma ya que puede crear amenazas de nivel lobo hasta nivel dragón. También se demostró que Phoenix Man puede crear estas células, en su pelea contra Child Emperor. Los niveles de desastre son una escala de la asociación de héroes para clasificar a los monstruos y Kaijins que aparecen en las diferentes ciudades del mundo de One Punch Man. Estas se dividen en cinco que son las siguientes. Lobo. Una persona o grupo que puede suponer un problema. Según la escala de la asociación, para derrotar a una amenaza promedio de nivel lobo, se requiere tres héroes clase C o un héroe clase A. Tigre. Un peligro que pone en riesgo la vida de muchas personas, abarcando varios barrios o grandes áreas de la ciudad. Para derrotar a esta amenaza se necesitan cinco héroes clase B o uno clase A. Demonio. Un peligro que pone en riesgo a toda una ciudad o su infraestructura. Para poder enfrentar y derrotar a este tipo de amenazas se requiere diez héroes clase A o un héroe clase S. Dragón. Un peligro que pone en riesgo a varias ciudades. No hay clasificación para valorar la derrota de estos seres. Dios. Un peligro que pone en riesgo a toda la humanidad. Algo inminente e incomprensible para los demás seres vivos. Esta escala suele ser un poco inexacta, ya que existen varios factores que afectan la verdadera capacidad de destrucción y peligro que representan los Kaijins. Por eso los fans han creado subescalas para valorar el verdadero poder de los monstruos. El reddit de One Punch Man tiene a la mayor cantidad de fans de la obra. Realmente aquí se comparten teorías, fanarts, historias, el manga a color, entre muchas otras cosas. Recomiendo unirse para que sean parte y vean algunos detalles interesantes que tal vez no logramos ver. La controversial temporada 2 de One Punch Man, aquella que fue animada por J.C. Studio, con una animación que considero en lo personal buena en momentos donde los trazos los realiza Aoki, un animador que tiene bastante talento. Esta temporada se podría decir que no a todos les terminó de gustar, ya que esperaban un nivel de animación similar al de Madouze. También es muy criticada por saltarse algunas partes o adaptar de manera extraña a algunas peleas, aunque tengo que decir que en lo personal no me molestó y algunos agregados de este estudio me parecieron muy buenos. Actualmente ya no es tan criticada esta temporada, pero en sus inicios había fans que incluso decían que no valía la pena verla. La obra original de One que lo llevaría el éxito mostrando una grandiosa historia. Es un web cómico originalmente publicado en un antiguo foro de internet japonés donde había muchas propuestas. Después de tomar valor, One decidió publicar el primer capítulo de One Punch Man donde se encontraba la pelea de Vaccine Man vs. Saitama, teniendo una muy buena aceptación por parte del público a pesar de los dibujos que presentaba. Este es un gran ejemplo de cómo lo superficial y lo visual solo impresiona poco, mientras que una gran historia puede enganchar hasta grandes cantidades de personas. One es el seudónimo utilizado por el dibujante japonés, principalmente conocido por ser el creador de los web cómics One Punch Man y Mopsi Choshien. Su obra, One Punch Man, más tarde sería adaptada al manga por Yusuke Murata. Desde la aparición del personaje en el manga, se ha informado poco a poco o nos han dado detalles de que Blast ha estado enfrentando a la entidad o, el tiempo realmente se desconoce con certeza pero parece que es más de tres años y que también tiene conocimiento muy oscuro sobre este ser tan poderoso, incluso se podría pensar que ya lo ha enfrentado con anterioridad y que junto con su grupo han estado protegiendo a la humanidad desde las sombras. Este subnivel habla de que la profecía que recibió Boros en aquel planeta lejano, tenía como objetivo a otra persona que no era Saitama y que su rival podría haberse referido a Blasto Agarou, depende mucho de quien cuente esta teoría. Esta misma se sustenta con que el conquistador del universo dio lo mejor de sí contra el calvo, sin embargo Saitama no dio casi ningún esfuerzo para enfrentarse, por lo que muchos han sospechado de que Saitama no era el verdadero rival de Boros. El limitador es un concepto que se presentó inicialmente en el manga por el Dr. Genus, quien le explicaba a Zombieman como al conocer a Saitama, confirmó que algo raro pasaba con su cuerpo. Él explica que todos los seres tienen un límite natural el cual no pueden sobrepasar, y que limita el crecimiento de poder de cada individuo. Sin embargo, hay una excepción a esto de entre millones de personas. Se podría considerar que es una hazaña imposible para cualquiera que lo intente, Giro Giro le explicó a Agarou que llevar al cuerpo a experiencias cerca de la muerte es un método para que este límite se rompa más rápido. Los únicos dos personajes hasta el momento que han tenido una relación con el limitador son Agarou el monstruo humano y Saitama el héroe por diversión. Esta teoría se sustenta con que Piggot es uno de los personajes más misteriosos de toda la obra, teniendo una escena única en el webcomic donde él menciona que puede hacer algo más, aunque tiene grandes amenazas de nivel dragón delante de él, esto hizo que el fandom comenzará a pensar que Piggot es mucho más fuerte de lo que parece, en el manga también se refuerza que este personaje tiene una habilidad especial, ya que en cierto momento aparece delgado cosa que en mangas anteriores nunca se había mostrado y parece que lo hicieron detrás de cámaras para mantener el misterio. Esto literalmente es un spoiler del webcomic, todos aquellos que lo han leído saben la historia tan interesante de estos dos personajes, quienes vivieron en la aldea ninja, criados para ser asesinos de élite, donde desde su infancia sufrieron de un entrenamiento horrible que los llevó cerca de la muerte, haciéndose pasar por mediocres para recibir los entrenamientos más pesados y ser de los más fuertes. Pronto hablaré de la historia de estos dos personajes, que ha sido muy interesante desde que se describió que ambos son compañeros. La profecía que logró convencer a Boros de viajar cientos de años luz para volver a sentir la emoción de una batalla y del esfuerzo. En ella se encontraba un misterioso ser que llevaría al conquistador del universo a pelear con todo lo que tiene. Sin embargo, algo sucedió y Boros encontró a un calvo con capa que lo destrozó en pelea. ¿Realmente era el rival que buscaba? Como mencioné en uno de los subniveles anteriores, muchos fans piensan que la persona a la que se debió enfrentar Boros no era Saitama sino Garou, quien en esos momentos ya habría comenzado su cacería de dojos y empezaría de ganar poder. El sacrificio predilecto para God, esta teoría nace de los jeroglíficos que Orochi descubrió después de convertirse en monstruo y salir del control mental de Sikos, donde se aprecia que todos los humanos lo veneraban y era el ser perfecto de la creación, naciendo así el rey de los monstruos y humanos. Sin embargo, parece que la profecía hablaba de otro ser y que Orochi solo sería un sacrificio más para esta entidad. La misteriosa forma en que su Ed Mask se enfada y muestra sus venas en todo su cuerpo, su extraño actuar obsesionado con la justicia, su terrible temor a los monstruos feos y la extraña manera en que se regeneró después de haber sido destrozado brutalmente por Fierke Ruggly. Todos estos detalles hacen pensar que este personaje esconde un oscuro secreto. Los lectores del webcomic actualmente saben la respuesta y la gran escena que planteó One para uno de los personajes que se tenía como de los más odiados por el fandom. Eso sería todo por el video, espero les haya gustado. Recuerda dar like y compartir. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!